Nosotras creemos que el tema de la sexualidad y el tema de la salud sexual y reproductiva tiene que respetar los estándares internacionales de derechos humanos en libertades reproductivas. Si esta ley respeta esos estándares internacionales respecto a decidir libremente el número de hijos que quiero tener y con quién los quiero tener y también el espasamiento del tiempo en el que los quiero tener, pues entonces debería de ser una ley, más que una ley específicamente sobre el control natal, debería de ser una ley integral de población y desarrollo que hable de seguridad ciudadana que hable de los que van a nacer, que hable de los que ya nacieron y que hable también de los que se están muriendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace tiene que ser bienvenida con todas las garantías de derechos humanos. Porque cuando una persona vive en un país tienen que garantizarse todos sus derechos humanos y porque también al final de la vida las personas cuando mueren tienen que tener una muerte digna. Entonces en ese sentido consideramos que tiene que ser más una política pública de población y desarrollo y que esta ley lo que hace es poner en evidencia que nos hace falta ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con la muerte de mujeres en el país? ¿Cuál sería su opinión al respecto? El Estado no tiene políticas de prevención de violencia que realmente garanticen la vida de las personas. Las mujeres estamos siendo asesinadas en este momento tanto por la delincuencia común pero también por el machismo. Muchas mujeres están siendo asesinadas porque a sus parejas no les cabe la idea en la cabeza de que ellas pueden rehacer su vida con otras personas. Y esas son causas machistas de la violencia y de los femicidios en este momento en este país. Entonces nosotras alertamos por ejemplo a la ATIC con esa nueva unidad de investigación de femicidios. Alertamos al gobierno para que se le dote al Ministerio Público del suficiente presupuesto para investigar y para sancionar estas conductas criminales. ¿Se tiene estadísticas de cuántas mujeres han fallecido en el país? Hasta el momento en los primeros seis meses me atrevería a decir de acuerdo al observatorio que tenemos nosotras de violencias contra las mujeres que van alrededor de 400 femicidios en lo que va de este año. Sobre este proyecto de población que ha promovido la diputada Gualdina Paz, ¿no se ha analizado el caso de que muera este niño a los cinco o seis años? ¿Qué va a pasar con esta familia? Pues no es algo que está previsto, pero imagino que no tendría nada como algún problema a la hora del cumplimiento porque esto es un contrato. Esas son familias que se quieran someter a un programa de control social. Sin embargo, a nosotras lo que nos preocupa, más allá de lo que pueda pasar en este punto con el desarrollo de una persona, que el Estado tiene el deber de garantizar su vida, si es un niño de seis años, por ejemplo, pero lo que nos interesa es que esto no se convierta en una medida populista. Lo que nos alerta es que este proyecto va enmarcado dentro de los proyectos de vida mejor, por ejemplo, que son proyectos que no atacan la raíz de los problemas sistémicos que hay en este país y que van más a la causa, perdón, van más al efecto que están generando esos problemas. Entonces nos preocupa que pueda ser un proyecto o un programa que sea nada más para captar votos. Esa es una de las grandes preocupaciones, creo, del movimiento de mujeres. Y pues eso, que sea un proyecto que también respalde los estándares internacionales sobre salud sexual y reproductiva. ¡Gracias!